La próxima semana en Violeta Comienzan las pruebas de baile y canto para ingresar en Estudio 21 ¿Te vas a desear suerte? Suerte ¿Conseguirá Diego entrar en la escuela? Violeta, de lunes a jueves a las 9 de la noche en Disney Channel ¡No hagas pedorretas con mi axila! ¡Es asquerosísimo! Continúa vaya cambiada en Disney Channel Yo soy la buena, ella es la mala Episodios de estreno inquietantes Sí, exacto Y películas erizantes con intercambio de cuerpos Esto va a ser muy divertido ¿Te apuntas al cambio? Continúa vaya cambiazo en Disney Channel Mañana a las 7 menos cuarto ¡Esto es fantabuloso! Como parte de Monstubre Si crees que tu vida es un lío, imagínate tener una doble vida Ser una estrella de rock y una chica de instituto Ahora, Hannah Montana Que tengas un buen viaje, cariño Y que te vaya bien en el pase de bikinis, ¿vale?